El municipio de Monterrey, Cemex y el Club Deportivo Tigres unieron esfuerzos y juntos comienzan a sanitizar espacios públicos. Decenas de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, apoyada por un camión de Cemex y la mascota del equipo felino, llevaron a cabo el lavado de las banquetas aledañas a la Clínica Municipal de Monterrey con un producto de alta tecnología denominado Granadier, que elimina bacterias, virus y hongos de hospitales, escuelas, oficinas, hoteles, entre otras instalaciones.